Bienvenidos a la Pastorela VIP No, nos equivocamos chaval, esta es la Pastorela de los Jotos Por eso les digo que vayan a la Pastorela VIP del Teatro Versailles Ah, desde el Teatro Versailles no hay Jotos No aplaudimos y ya lo corrimos Pero siguen pelando los Jotos Si, pero ese no querido salir del closet, ya no son 50 años Él y Hugo Santos son parejas No, y aquí en el escenario se besan Ah, sí, para que vayan y sean testigos de eso, no, si lo que pasa atrás Intrusos en el Averno, intrusos en el Averno A mí sí me hace que la vamos a mandar al Averno Si sigue andando... ¿Qué? No, no somos intrusos, ¿sí? No, 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 no Emediatamente Ah, caray Mira, mira quién se estará aquí Es recta que ni la tiene recta, mi cabrera No, eso sí No, 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 no ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Y sabes quién le dijo? Él y mí ¿Quién va a estar? ¿Y a mí no son madres de la chavana? Este chaparrito simpaticón Ay, chavana Dime algo, cabrón ¿Qué carajos haces aquí, bajadero pediendo? Pobrecitos, pobrecitos, ustedes Esta no es la pastorela, mi antiguo, sin un churón ¿De veras? Fiona, Fiona, ven aquí, ven aquí Irmana, ¿qué pasó? ¿Qué tal vez eres postura? Ahí está, ahí está Ahí está Ay, no sé qué no se cuenta que no son su pastorela No sé quién sea, pero chingas a tu madre ¿Sabes qué? Háblale a la patrulla, pero antes Háblale a los papayazos, que se los pasen por el saludo No, no, tranquilos, ven, ven Nomás debimos invitar a la raza el próximo viernes Piazo Versailles de la pastorela VIP Si hay contenidos, pero muy escondidos del clóset No han salido todavía Si acaso Mario Pesares que también ahí se está decidiendo Sí Un poquito Ahí nos invitamos a las 8 de la noche Está bien chido Nos madreamos chabalas Yo con madre La chinga que les estoy dando en el rey Ticamos ni medio ¡Ya cállate el peci! Ay felicito Ojalá ir contigo Dices tú que Chicos, mira como visten a los de Televisa cabrón ¿Ya? Como también, mira Con elẹ tope Ah, te lo estoy viendo Están bien arrastrando las gira Me lloro estacionamiento Normalmente creo que es para todos Ya bien, mejor A ver... Estacos, pitemos deporte Cien por ciento Gracias, gracias, gracias Disfruten ustedes esta campa, soledad y nos vemos por un teatro unido y en un teatro unido por un teatro unido y en un teatro unido y nos recuerda a los gobiernos Hace muchos años hemos visto comenzar y terminar muchas etapas en la historia pero hay una en especial que nos la han notado diferente hablemos del nacimiento de misías del elegido de Dios del creador del pasito perrón perdón pero ¿quién soy yo? solo soy la conciencia del universo de esta versión de la historia se las presenta nuestro ser supremo Omnipotente Omnisciente Creadore Juece Protectore Salvadore del universo y la humanidad La más perra que humana La ESO Mamona La Coordinadora de los Rosarios La predicadora de las tradiciones y las buenas costumbres La señora que cobra la entrada en el santuario de la Virgen de la Escarcha Ella es Dios ¿Qué les he dicho? Que no salgan los lunes en la noche El lunes está dedicado a mi enemigo a mi h enemigo el diablo el chamuco el chapulín colorado el cantiflas Ese día es cuando más salen no es posible ¿Qué hacen ustedes aquí? Deberían estar portando mujeres preparándolo de noche para mañana ¿No? Ah, pero no se salen sus hijos al gimnasio y a ponerse mamados que por salud ¿Quién les cree? Van a ponerse mamados para conquistar a los hombres que no los engañen Ya ni siquiera quieren que no tienen las damas No, y luego los lunes esas mujeres pecadoras Ya que se ponen su mayorcito como dijo un viejito se les ve la cosa Se van al Zumba Y el lunes es el día especial del Zumba Ahí van moviéndose Muévelo, muévelo Y luego ponen sus portinitas con caderas porque ni siquiera se han ido aquí a la puerta Ahí se ponen a hacer el Zumba por ese Y ahí salen mis hijos borrachos del billar Ah, porque el lunes también es día del billar Y ahí van mis hijos todos borrachitos y pasan por el salón del Zumba Y ahí mismo las mujeres que mientras están de su casa preparando la comida atendiendo a los hijos se van con ellos al hotel del salón Miren, se dan más A duérteras Ay, perdón Ángeles Al cárceles Se la piden Por favor Acuérdense que tienen una comida de hijos Al cárceles Se la piden Al cárceles Le volví al lado a otro pendejo Y me dieron de catorrazas y me dicen Bueno, pues, no me van a entrar en el mundo Y yo, ¿sabes, no? Y yo, ¿sabes, no? Van a estar más, ¿sabes? Hasta que vi un güey, traigo una bomba en el pitre Y me dijo, ¿sabes? Y acabamos buscando a Messi y a Canelo y yo Y luego, ¡su madre! No tienes perdón Por eso este año mandé en un día de la Qatar Porque ahí las mujeres, mis hijas, sí se vesten como yo mando Falta larga, blusa hasta arriba Ahí los hombres usan su calzonzote, que es el chorro de la antigüedad Ahí todos los hombres pantalón largo Y lo más importante es que no tienen relaciones antes de casarse Y tú fuiste a meterle su orden En la cárcel debiste haber quedado ¿Y por qué me mandas a mí? ¿sabes cómo soy? A ver Pero me alcanza todos los pendientes que me mandasen Fíjate que descubrí Ahí estaban unos güeyes En sus celulares Que decían que son los influencers Que todos querían gratis Dame un mamazo acá y te dame una versión O sea, me repuesto que... Y te doy... dame dos minutos para partir Y te doy... dame dos minutos para partir Y te doy entonces el bicho polvo una vez Y te doy entonces el bicho polvo una vez Y te doy entonces... Es nada tenía que hacer en tu país Y nada Pero ahí andaba O sea que les estás diciendo borrones tan bien A los que vivieron esta obra No... no vos lo decís miren, yo te voy a decir una cosa, los influencers son los que levantaron los negocios en el tiempo del COVID, con eso crearon el Rappi, el Red Beats el Bidifood crecieron los restaurantes como más que la pandemia fíjate, y tú aplicando, dices que son maquetones trabajamos más que tú y que todos los servidores de gobierno miren, que tú era, la más que finas en los de los de trabajar, ¿verdad? oye, ay, y también encontré una aplicación que la tuve que bajar la más colectiva, ¿verdad? que se llama Ripper lo usa puro pinche foto y es como estar buscando Pokémon, está ahí más que en el sur, ¿verdad? porque esto en los lugares y en los puntos de pinta ¡ay, una eslona! ¡ay, una eslona! ¡se las proteboras! ¡qué fantasía! ¡cuidado! ¿qué te ha dicho? no les digas ojos a mis pobres hijos que es una humillación fundadas en cuerpo de hombre y a ver yo con todo lo que me estás diciendo ya estoy cansada de esta humanidad ¿dónde está la palis? ay, no supiste lo que le pasó a la palis pero venga pero venga, mamá si te puse una chingaza también va a ver venga, venga venga, venga sola, mamá sola, sola, sola sola, venga venga porque mamá está mala se me cayó el agua de la santidad mamá está grande venga, Asunción, ¿listo, chiquita? pero ya anda tu nariz ¿dónde está la palis? ¿dónde está la palis? ¿dónde está la palis? venga por eso me voy a tomar una escalera chiquita venga así las lunas ya te puse esas lunas así si fuiste una mamá que me la pusiera en la río ¿verdad? ¿dónde está la palis? ¿por qué no pusieron las escaleras eléctricas? no, tampoco estaba la bolsa ¿por qué no estaba la bolsa? pues ahora sí llevo un chiquito en un viejo los chiquitos bonita ¡no ho! te dejó al pibri hola no supo a lo largo ¿qué le pasó a la pinche maño? ¿qué le pasó a mi secretario? se fue a Polonía ¡ay no! fue a ver otros pinches payasos que estaban caído y me dio un cepillo de dulcito ¿los cuán payasos? los den castigarnos pero tú no lo creas de los campistas Abogada. ¡La pinche Juani no puede respetar! ¡Esta no es fiesta y está abogada! Así se ha pulido una muchacha. ¿Saben qué? Ya no quiero secretarias. ¡Son unas pibus! Quiero a un integrante de la Guardia Nacional, pero por el momento, ¿quién podrá ayudarme? ¡Ale! ¡Nosour pon la oportunidad, ¿qué pasa Juan putting around you down? ¡La con restoration a monstruos aquí! ¡Es una única en operación, bueno! ¡Playa es la oddlyera, no! ¡Ay que maravilla! ¡Ay que trabajo en fondos de nariz, ¿ah? ¿Qué pasa? Lo que me estás con la mascota de la pan Pero si es lo que Que quedó un peluche con la mascota de la pan Respeta al Oh my god Oh my god ¿Por qué llegas tan tarde? Es que, mire, lo que pasa es que estaban escribiendo Las miles y millones de solicitudes De todos aquellos que quieren Ocupar un lugar aquí en el cielo Todos ellos dicen que son muy buenos Pero yo creo que son muy buenos Para nada Aquí la puntualidad Es muy importante y no solo La puntualidad 15 minutos antes Estás como mis hijas pecadoras Que llegan patinándose a mi iglesia Y luego con sus pantalones de vestir Y apretados Nomás para que los pecadores las vean Ay, santísima mi hija Qué belleza Ay, niña ¿Qué pasa? ¿Qué cosa? Miren ¿Sabes por qué te llamé? ¿Por qué? Porque he tomado una decisión Ah, muy bien Este mundo está tan pervertido Tan mañoso Tan mentiroso Saludos Que las voy a mandar al Salvador ¿Cómo al Salvador? Ay no, mandemos a París Alemania Ay, se me está cayendo los puentes de la ventrales ¿Cómo eres? ¿Qué? 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 No me he visto el otro día Invistamos a las orquitas de la poca A ver, escuche Cuando nacimos Cuando nacimos de ahí No estaban en la vida Que nosotros estaban los puentes de la ventrales Ahí Y dijiste Es ángel, se va Y se va Hasta allá Escúcheme Escúcheme Por favor No me refiero al país del Salvador Que no está llamando Que es el Señor Les voy a mandar Al Mesías A mi elegido A Jesús Está en Chile O sea, es un letra Sí ¿Te lo dijiste? Jesús Claro que sí O sea, Twenty twenty two Jesús ¿Habías puesto? No sé Algo más Es lo mismo Peter Brandon Darbel Jair Bruce Sí Un hombre de bendición De las nenis Jesús significa El que trae el amor Y el mensaje De la beca Anda Ya hay de ustedes Y de ustedes pecadores Que le digan Chul O chucas Porque les voy a poner Una matriz Ojo 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 Si les está Es difícil Dejen las manitas O banditos O banditos Eso Relajada 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 Alacente Es Espera Se le está Contra Ya hablando En serio Los he convocado Porque he tenido La decisión De salvar A mis hijos De la beca También De la beca Pues quiero mandar A la beca A la beca Al beca Ay no Qué fantasía No 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 Pero Tiene que Yo quiero que salgan A esos demonios Que están en la miniseria Sin alas Sin ropa Sin comida Sin comida Es más No tienen Pinzales Con ustedes Entonces Quiero que nos Rezacen Que hagan una convocatoria Y que hagan Tres equipos Descobran a los hermanos Más chingones Que me digan A ver Esa boquita No 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 Aquellos Equipos Que demuestren Mayor amor Mayor empatía Y simpatía Con la gente Son los humanos Especialmente Con los pecadores De Monterrey Esos van a estar En mi reino Ahí 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 ¿Ya decías Que te pongo Whatsapp? Exactamente Tu Whatsapp Te va de madre A ver No Oh my god Esa boquita No No Está mala No Están Sincero No Te voy a mandar Los mensajes Telefáticamente Dejado Y recuerdo Que si no No mereces Con mi pura Mirada Te cuento Cuidado Llama Llama Voy a darle En el boquillo Llama 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 Lama Llama 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 que parecen electrodomésticos y de velocidad de blanco pero está teniendo una pinche para la que aquí no se pongan un bolito porque hace falta que se ve la vidina atentamente capulina perveja vamos a hacer el pinto ahí está bien, pinto y por aquí es que está para la prostra se va a ir con dedos a tu indiscutible entonces, a ver, vamos a juntarme de artritis industrie, licentos ya no, ya no 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 ya no patrona, ven acá patrona, ven acá bendición, no nos vamos a caer a la boge a ver, es como que va a dar diversión a los 5 minutos a los 5 minutos yo no sé cómo vamos a ir porque además, no es como que es una jornada fresca por esa tarrolla o una tarra a los 5 minutos no se siente pero tiene seguridad que cosa un aplauso para la gente a los 5 minutos mamá pero esa es una tarra la tarra la tarra la tarra la tarra la tarra la tarra las 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 y y hablas con ustedes Si pareces que hay un drama Te voy a soñar la lluvia en el campo ¿En serio? A ver el fantasma A ver otra vez ¿Pero no me escucha el ojo? A ver acá No, si estas cabrona dentro de casa Ahorita no se va a esperar que lo sabes Y es lúgubre Mira, de cuándo ha quedado mierda de oscuridades No te saqué de un pinche cuarto escuro Estabas en la mesa por cuatro cuadrados Y tenía dos pitos en los cinco Y hasta por un exacto te cortaste ¡Ya! Está bien Está bien Ya tendrán tus públicas y vamos a bajar a la vez Pero hay que hacer Sí Bueno, piqui promise Exacto Ahora sí ¿Y cómo marca? Piqui promise Pobrecito 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 Yo ya no sirvo para nada Maniwis Yo ya no sé por qué estoy aquí No tiene caso Si el mundo cada vez está peor Cada vez hay más guerras Cada vez hay más violencia Maniwis Los humanos crean virus y se contagian entre ellos Y lo peor de todo Aniwis Lo peor de todo Es que cada vez hay más jotería Y yo no he tenido nada que ver No sé, la llora y la cantante Que son mófoba y gordófoba Van a salir Ah, no me creen Que cada vez hay más jotería A la oscuridad me remito Volten a su derecha y a su izquierda Y a su izquierda Ven, ven Qué cosa tan horrible Aniwis Qué cosa tan horrible No sé qué pedo en el helado de que me está sonando Ay, va aquí Ay, hablando de jotería ¿Saben de quién me acordé? De mi asistente, maniwis ¿Saben qué? Le voy a hablar ¡Al doncillo! Ya nos quedinita Tema, tengo toda tu quina de los dos Ya la tarde vai y con mi hucio Ya, la tarde va Ya, la tarde va Animal ac hear Hola, la tarde va Betájar me mazę Solo... Si, lo pensé Si, lo pensé Y le voy a hablar Ya, ya Ya, ya ya Ya, ya Donchina, ya Parece Silvia Pazquezle Siempre Reina Vaga contigo Amiga íntima cucarachísima Hermana, ¿cómo estás? Hoy el día de hoy ya fue contentísima, mamoncísima Y mejor de mucha chicha ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué crees? Ay, pues ya ves que a mí me encanta todo lo de las transmisiones Sí, lo de las transmisiones de enfermedades sexuales Sí, por eso, por eso tienes la cara de subifanta, de prostituta, de adúltera ¡Qué asco me da! ¡No, hermana! Las transmisiones no, esas no Si yo soy una chica, lo decan Lo que gusta la niña tiene Ríanse, culeras Ay, patrón, mérida Lo que pasa es que estoy muy contenta ¿Por qué? ¿Qué me crees? Ya tengo cuatro, escucha bien, tonta Cuatro millones de seguidores en Facebook No puedes creer Cuatro millones de seguidores Es igual a cuatro millones de almas Que juntas tú y yo Podemos traer aquí a la verde ¡Sí, se te ocurra, docina! No se te ocurra traer esa bola de morregos aquí a la verde Al palacio del mar Menos ahora Que tengo este pan De amores No me digas que te volvieron a ver la cara de estúpida No De pendeja No, jojo Si así lo vives, teneja Yo todo lo hago en mi celular Eso ya pasó de moda estúpida Bueno, apunta donde quieras Pero no lo veas a perder ¿O qué? Te voy a dictar mi testamento Todos mis terrenos de cumbres, casi García Todos mis puestos de payuca y de colegios unidos Todos mis puteros que tengo aquí ¡AY! ¡G done ya! ¡G done ya! ¡G done ya! ¡G done ya! Dita la 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 la, leOLD ¡Dita la la la, le redesign! ¡Y ging doble! ¡G done ya! ¡G Year! ¡G done! offense Fija Perdón Ya estas Muchas ricos culitos y pulviendo la partida Que no los reconoces Ellos son los de 12 Acuerdale de los hermanos payasos 20 minutos de fama Y su ego, no penden a estar los payasónicos, que por cierto, ¿no los han visto? ¿Ya parecen pesado? No, yo más... ¡Ya vengan, vengan, vamos al marzo! ¿Tenblaron, putas? ¿Tenblaron? ¿Y estas mamadas qué onda? ¿Qué no escuchaste la canción? Son las malandrinas, otras películas son las malandrinas. ¡La maturía! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡La cara de tu mamá de Espartacus, idiota! ¡Y no idiota! ¡Me dijeron Espartacus! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es que está recién operada, niña! ¡Qué dijeron! ¡No gananajeros! ¡Sí! ¡Sí! ¡Los ganadores cero es por los dientes! ¡Ya, ya, ya! Bienvenidas, bienvenidas, estamos buscando gente con talento. Claro. Escuchamos que estamos buscando gente con talento. Que a diferencia de varias, nosotras sí estamos autorizadas por la empresa. Bueno, estábamos, pero, les voy a decir una cosa, si buscara talento, nosotras teníamos mucho. Pero mucho, pero mucho... Pero mucho sobre la empresa, ¿por qué? ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Hala, ya! ¡Hala, ya! ¡Hala, ya! ¡Cállalo! ¡Hala, ya! ¡Hala, ya! ¡Hala, ya! ¡Hala, ya! ¡Hala, ya! ¡Ay, no! ¿Por qué creen que me dejó el transporte industrial aquí afuera? ¡Iba de noche y ya no pude ir! ¡Estoy bien harta de lograr turnos! ¡Ya! ¡Aguanta la maga y me debes los 30 pesos de pastel todavía a la puchetera! ¡Y también! ¡Te ganaron 750 por 100 más! ¡Ay, no, no, no! No te preocupes, chiquita. Mira, aquí vamos a solucionar tu problema. Aquí vas a poder tener un mundo de posibilidades. Aquí vas a ganar igual que todos los actores de Montevideo. ¡Ah, pues ya pudo que ya va a ir! ¡Muerda, ya! ¡No, no, no, no! No les puedo servir aquí, les puedo barrer, les puedo trapear, les puedo organizar la posada, les puedo hacer una y un mil cosas con que me tenga mi bono de productividad. Mi caja de ahorro. ¡Sí! Y también, ¿qué más? A los 30 días de aguinaldo y mi pollo que es porque me van a disfrutar. ¡Ay, no te preocupes de verdad! ¡Ay, no te quedo mucho! ¿Te parece la lluvia? Oye, aquí no sabes qué, cuéntame. El Pepe anda con la tapa y el Pepe... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Esto fue un mosquito! ¡Es que fue un mosquito! que indica a los músicos que indica el problema y simuló que indica la cara que indica la gente se monta la gente en su macho para cantar la canción más forzada incluida aquí es la cancionera la canción más forzada ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, hermana? Muy bien. ¿Qué cosa? Discúlpate, ¿despertamos? ¿Poquito? Tranquilo. Lo veo más comprensivo. ¿Verdad? Qué mejor. Pero bueno, hermana, tú bien, tranquila, todo perfecto. Un aplauso, por favor, para esto para mí. Esta, esta chica, ¿será que eres? No, chinga de reza, no te caes tú. ¿No? Ah, chinga, yo conozco a tu papá. ¿Sí? Y a su mamá. No sé, pero al marco, no, a tu hermana. No sé, que canta la de... ¿Se me va? No sé, madre. Y la chica era de... Recuerda, me va muy poco. ¡Sí! Perfecto. Ahora después te la damos. A ver, espera, espera. Ella es Kimberly. Oye, ¿me regalarías una cepi? Claro que es mi hermana, por favor. A ver, vengan a esos chicos a tomarles. Porque me voy a dar un chingo de cepitos. Y una, dos, huevos. Vente para mí. Por caso de mi hermana, punto ahí, todo, todo. ¡Ay! Es mi hermana. ¡Ay! Es la que salía... ¡Ay! ¿Caso quién eres? ¿Quién? Es la que salía con una bocela de fotos ahí en Telefín. ¡No! ¡Venga! Esta era otra, esta. ¡Ay! Obvio, no como las mujeres. Recuerda que yo te quemaré la más. ¡Preciosa! Porque no lo sabía. Yo más que estaba dormiteando. Y ahí, un pinche alboroto. Y dije, ¿qué es verdad, madre? Tienes un maricón esta ya. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? 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 No, pero... Empezando por los animales. No, no, pero... No, pero no, pero no. Un minuto. La robación. Ya tenemos a los guapayazos. Ya tenemos a los guapayazos. Ya tenemos a aquel lado... No, no, no. A la robacía que va a tu ofueres a la lago. Mirad que viene, ya está. El hombre, me voy a dar una charla para de fuego. Un aplauso para los guapayazos. ¡Aplauso para este maravilloso circo! Y si, hermano, tú puedes ser o la boca o el elefante de sobra. El elefante o la piel. Perfecto. Y ustedes dos pinches par de mierdas. Y mira que nos acabamos de comer. Ustedes son una man de las palomitas y nosotros los algodones de azúcar. Y acabamos todo. Los que nunca te han acabado sus cremas se les ha caído. Bueno, ya. Necesito que primero se organizen en 13 tipos. ¿Pero eso? Vale. Si usted quisiera pecar poquito, yo la invito. Si que cuatro guapapitos le pongan a hacer, ahora. Cuál es la esquema. No, oh my God, de verdad, es en serio. Si usted los mira, se le harían agua a las largas. Pero qué bueno que no los ha visto, porque eso significa que está inmaculada. A ver, vamos al reporte. El reporte es que ya tenemos los tres equipos y va a ser maravilloso porque los tres aceptaron el reto de amor al prójimo, solidaridad y... Empatía. Ay, chinga, qué cosa. ¿Ve? Estamos, oyó y eco, en pa... Sí, porque la mayor empatía tiene que ser con mis pecadores de Monterrey. Y ellos son los que van a votar. Quien mejor los comprenda son los que van a triunfar. Ay, pero que tenemos otra noticia. Diga. También aquí mi hermana se engatusó al mero mero piccatero de aquí abajo. Y iba a ser el jurado. Ah, sí. Sí, no, una cosa impresionante está impactada. Además de su cara, de todo lo que hace internet convencional, luego fue el 200. A ver, ya, 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 no ven qué. ¿Dive? Mira, venga, 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 venga. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? Les voy a proponer algo. ¿Qué? ¿Qué les parece si mejor usamos unos trajes más apretados? Esa es la luta, ¿verdad? No, sabes que no, no. Es un motelito y es un puro. No, 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 no. ¡Ay, qué rico, ¿no? ¡Sí! Se agarra el mango, se enjala el mango, se corta el mango y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. ¿Estoy muy genial, no? ¡Sí! Se agarra el mango, se enjala el mango, se corta el mango, estoy como un mango. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo. Relajado, relajado, relajado. ¿Estoy bien rico, ¿no? ¡No! Saga el barco, se carga el barco, se corta el barco, se pega el barco, se chupa el barco, se chupa el barco. ¿Está rico? ¿no? Saga el barco, se cara el barco, se corta el barco, se pega el barco, se chupa el barco, se tira el barco y el cuerpo. En clase deites,·líもしpe時! ¡Ven, mamá! ¡Ven! ¿Qué haces tú, Jota? Ven, con ese chaleco, con ese chico de otro rojo, mira, ven. Te voy a decir algo. ¿Con tu mamá el cuerpo, idiota? Ya, cállate. En buena nota. Jota, la gente risa parece un tío que me violó. Y ustedes, ustedes se rían, por eso está así, por eso está así. Ya, ya. En buena nota te pregunto. ¿Por qué? Porque, ¿dónde está la posh? No se escucha. ¡Posh! Te atacaste. Amiga. ¿Dónde está? No se escucha. Ahí. No se escucha. No se escucha. No se escucha. tan contentas y tan feas. Ay, pobrecita. Ay, me estoy emocionando tanto que ya están dando ganas de participar. Ay, pero ¿qué te da rota? ¿Qué hocico tan grande quieres? Con esa cara y ese cuerpo vas a ofrecerle un laboso en la casa de los babosos para ir acá. Vaya de babosa. Pero ella que no, yo sí pago impuestos. Muy dura. Bueno, mira, la carita me ayuda porque no la tienes tan jodida, putita. Pero esas gerenias tan feas de pinte, barato, de pinte, de mayor. ¿Qué te pasa, estupidosa? ¿Qué? ¿Qué? Ay, manana, tengo una angustia, una angustia porque tenemos que levantar el shock. Tenemos que hacer algo así que impresione a todo el mundo. Tal vez yo me pueda colgar de un botacargas del culo y que me deshuele. Ay, no. No, no. Tenemos que tener hocico que se queme y mucho fuego, 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 fuego. Hermana, te vas a invertir. Mejor invierte algo en tu pelo. Mejor hay que hacer algo que tú no te quedes con la boca abierta. ¡Ah, sí! Sí, 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 sí. Con la boca abierta yo me voy a poner el crédito así. Diga con la boca abierta, no con la cula abierta. ¡Bárbaro! Tú de volada, sacando el cobre, si bien sabemos que te vas en el camión al pinche anto, el dinero traes algo. ¡Ay, no! Ni siquiera la primaria es terminado. ¡Se acaba la primaria! Claro que no, mi parte. Sí. Bueno, la tengo truca porque tenemos que tomar en la maquina. ¿Qué es esto? Bueno, ¿en qué se te ocurre? ¿Qué podemos hacer? Si cantamos algo para pedir dinero. ¿Qué es? Claro. ¿En dónde? Canto, bailo. ¿Y actúo? ¡Ay! ¡Piensame! ¡No! ¡No se van a recantar los camiones! Ay, pues con eso que agarro la de... la de balada... ¡Sí! jajajaja A ver... ¿Ah! Imagina! ه- la protagonista que es tu novela tengoita que es perigiosa no soy la misma te abres Pero es otra cosa te etiquete ac이� que ayuda a nadie a ti porque no preocupa la comida a considered sorra que es peligrosa ¡Gracias! 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 ¡Estando peleando por el susico chido dinero! ¡Pero, por favor! ¡Me piche, osico! ¡Tienes tu terras entera, la verdad! ¡A ver, hijo! ¡Es que, patroa, ellas no consiguieron dinero! ¡Ay, yo lo quité, quitar! ¡Yo conseguí 20 pesos! ¡Están peleando por dinero! ¡Sí! ¡Organícense, pendejos! ¡Pónganse de acuerdo! ¡Trabajen en equipo! ¡Pero que osico chido! ¡Ya, ya, ya! ¡No me lo pegue tan fuerte, patrocinita! ¡Ay, ya! A ver, si lo que quieren es dinero, no se preocupen. Yo les voy a apoyar. ¡Aldoncina! ¿Qué más? ¡Aldoncina! ¿Qué más? ¡Ustedes me lo borrán, ya que dejemos! Ustedes, tranquila, tranquila. Yo les soluciono todo. ¡Ay, gracias a Providen, ya llevo! ¡A ver! ¡Esto! ¡Dame, dame! ¡Sí! ¡Es billete de lejos! ¡No, dame más! ¡Ya! ¡Dame más dinero! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Ya, ya, ya! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Tú y te gastas todo en Europa! ¡Oh! ¡Qué es canto! ¡A ver! 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 ¡No puede ser! ¡Cómo me voy a decir! ¡Ay! ¡A ver si estoy embarazada! ¡No puede ser posible! ¡Ay! ¡Ahora! ¿Quién podrá ayudarme? ¡A ver!" ¡A ver! ¡Niña! ¡Niña! ¿Qué le pasa a la neocita? ¡Rocita! ¡Rocita! ¿Qué pasa, niña? No tomo brillo en sus ojos. Ay, ¿qué pasa? Es que te tengo que decir algo. ¿Qué pasó? ¡Niña, me lo... Es que no te lo puedo decir. ¿Qué pasó? ¡Niña, me lo prometo si no me siento tan bien! ¡Yo lo prometo, niña! ¿Me lo juro? Sí, se lo juro. ¡Oh, no te lo haces estúpida! La fe que me enseñó, ¿a qué le pasa, niña? Lo que te pasa es que me tengo que decir algo, racita. Pero no sé cómo decirte nada. Cuénteme, soy ansiosa. Lo que pasa es que estoy embarazada. ¡Qué herencia! ¡Qué gran noticia! ¡No lo sé! ¡Qué padre, pero...! ¡Eso no se lo puede! ¿No se puede enterar mi madre? ¿Su madre? ¡Sí! ¡Qué herencia! ¡No se lo puede enterar mi madre! La viejo es tu piel enamorada. ¡Ahora! Es que siempre te acompaña. Te cuida. Te baila. Te ama. ¿Qué herencia? Ahora soy tu ángel de la barra Esta es más poquísima que la cocina de hoy Esta no puede ser más de la familia Ella es indicada para formar parte de la familia Pero ahora, ¿qué puedo hacer? Es el cielo en el cielo 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 ¡Oh, bebé, María! Hermanas, pues ¿cómo que voy a ser María? Y que voy a tener un hijo de una paloma ¿Tú crees? Hombre, esto ni la madre ni me lo va a creer Hay que debutar José ¿José? ¡José! ¡José! ¿Dónde estás, José? Pinche Pepe ¡Ay, ay, ay! Ya llegué, pinche Sarita mamá Sarita, de seguro de la vieja Con la que limpia a mi maldita rata ¡Lasfemos! A ver Manuel, tranquila Siga usted diciendo ¿Qué vas a hacer? No, ya le voy a agarrar Blasfemos, está bien, bueno Pero algo más Está lejos, estuvo boñito Al blasfemar contra el Espíritu Santo Ya no tienen perdón O sea, ya me cerró la verdad Vas a ver Vas a ver, ¿la manicuís? Una pregunta ¿A qué hora canta la primera mano de Gasparini? Andocina, me interesa mucho saber tu punto de vista En otro momento, oye Exactamente Porque son ya, ahora sí ¡Buena paparichino! Gua... Gua... ¡Pallazo! ¡Aplausos! Muy buenas noches muchachos, estamos en la hora guapa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, ¿sabes qué? El nuevito Piu Piu salió al papa y sabe bailar. ¡Ángeles! ¡Aplausos para la vista! 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 ¡Ay! ¡Suéltame! 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 ¡Aplausos para la vista! 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 Va a cantar en partes, primero un rey No, va a haber cantito de choc O sea, va a estar así Choc Como podrá Las papas, ya происходит ¿Por qué? Cuídense a por fin, te juro que vivo en la vida. ¡Ah, qué bueno, me parece! ¡Ay, qué bueno, mamá! ¿Y tú también te diste cuenta que todos tienen cola en el espíritu? Pero también absolutamente todas, todos y todes, tienen alas para poder volar. Y llévense un recuerdo a casa esta noche y medítenlo muy bien. ¡Después del cielo, Monterrey! ¡Ay, qué bueno, me parece! ¡Ay, qué bueno, me parece! ¡No puedes vivir! ¡Lliendo de tus peces, ni para de vivir! ¡No puedes vivir! ¡Eno pa' tu pie! ¡No puedes vivir! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!